Muy bien, Walter Villarroel, lo habíamos anunciado, lo habíamos anticipado, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Walter? Buen día, bienvenido. Bueno, siempre que me salen muchos temas para tratar y empiezan a llegar mensajes, mensajes de todo tipo. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo vienen con los operativos? Sí, bien, es decir, como siempre tenemos operativos tanto diurnos como nocturnos. Si bien hemos venido de este tiempo con Semana Santa, con una cuestión de mucha gente y con mucha actividad, tanto la semana anterior como la posterior de Semana Santa, ahora como que la ciudad va retomando nuevamente su funcionamiento diario y bueno, nosotros más o menos con la rutina que tenemos estamos controlando y controlando bien. ¿Y la rutina qué se hace? ¿Hoy el operativo se hace en tal lugar? ¿Se va variando o es...? Sí, en general nosotros todo lo que tiene que ver con el día, más allá de todos los servicios que hacemos, de salida de colegio y el control normal, vamos variando los lugares en diferentes horarios. Y lo que tiene que ser nocturnos, generalmente estamos más abocados a los conflictos que hay en algunos lugares puntuales y a las denuncias de los vecinos, como vos sabés bien, a veces van mudándose de un lado hacia otro, por ahí alguna cuestión de picadas o de ruidos. ¿En qué sectores están ahora? Generalmente, generalmente siempre van variando, si no es en Lungui, bien si Lungui no la parte que era antigua, si bien decimos hace dos o tres años, sino el Chaparrous hacia lo que es Ruta 226, ahí tenemos actividades seguido, bueno, la diagonal del Ilia, por ahí sí ha mermado muchísimo, pero siempre sigue... Ha cambiado bastante. Ha cambiado mucho, pero siempre sigue un brote cuando no nos ven a nosotros o por ahí cuando nos vamos, vuelven. De hecho, los fines de semana están mucho más tranquilos. Este fin de semana, el domingo, por ejemplo, hicimos varios secuestros entre las dos de la tarde a las nueve de la noche. Es que el domingo es el día clave, te digo algo, Walter. ¿Ves los chicos cómo salen sin motos, de a dos y de a tres, con cervezas, a la tarde? Sí, sí, totalmente el domingo nosotros hicimos una intervención en lo que es la diagonal Ilia, por algunos llamados y otras porque... ¿Cuántas secuestraron? El domingo secuestramos seis motos en lo que es en la diagonal Ilia, más allá de que vos decís, si se pudiese secuestrar, podrías haber secuestrado 30. Lo que pasa es que siempre sabemos que se van por arriba al espacio verde, en contramano y bueno, también poner en riesgo de quién conduce en la moto, siempre decimos lo mismo, tenemos doble trabajo. Uno, controlarlos y tratar de que no irrumpan la norma y por la otra cuidarlos, que no se lastimen, porque a veces... ¿Cómo cuesta tomar conciencia el tema de las motos? Es muy generalizado, yo ayer miraba en lo que es el ámbito de lo que es el tránsito, miraba los medios nacionales y un señor porque la alarma de un auto había asaltado lo rompió todo, es decir, esas cuestiones del tránsito, tanto del estacionamiento, siempre decimos lo mismo, la infracción a menudo que nosotros intervenimos en las obstrucciones, la obstrucción sea de rampa de discapacitado, de garaje, de parada de colectivo, y una infracción y una multa no es caro, y sin embargo la siguen haciendo igual, es decir, culturalmente volvemos a repetir la infracción y volvemos a repetir la conducta esta de no apegarnos a la norma. ¿De qué se trata el observatorio municipal vial? Bien, el observatorio municipal vial se dio, es decir, se está dando en toda la provincia, Tandil fue el segundo municipio después de Vicente López que firmó el convenio, es decir, el intendente firmó el convenio con provincia, y lo que se trata es hacer una red en todos los municipios de la provincia para tener datos exactos, ¿no es cierto?, de cómo nos comportamos los bonaerenses, y en realidad números reales también de la accidentología que hay, ¿no?, de los siniestros. Ayer miraba el diario de estos días, es tremendo la cantidad de accidentes, no solo en el... En el cajur urbano, exactamente. En las rutas, bueno, nosotros lamentablemente tuvimos que padecer, ¿no es cierto?, al principio de año, tres muertes por accidente en motocicletas, y hoy han superado terriblemente los números en lo que son en las rutas aledañas a Tandil, ¿no?, que tenemos tres, más otros vecinos que se han accidentado y que lamentablemente encontraron la muerte en un accidente vial en otras rutas que no son cerca de Tandil. Pero es muchísimo el deceso que hemos tenido por accidentes viales en las rutas. Si bien también, no hay que dejarlo de emitir, ¿no?, que las tres vidas que perdimos de chicos muy jóvenes, la verdad que es muy lamentable. Sí, son tremendos, bueno, sin profundizar en los casos, pero cada uno es más tremendo, cada caso tiene su... Tiene toda una historia atrás, porque atrás dejamos a nuestros amigos, familiares, madres, padres, y la verdad que recuperarse de un siniestro vial no es fácil. No, queda, esa familia queda marcada de por vida, bueno, los familiares, los amigos, realmente son situaciones. Totalmente. En algunos casos por imprudencia y otros porque las rutas no están en condiciones. Todo tiene un factor de incidencia, ¿no?, pero generalmente, vos fijate, generalmente el factor humano siempre está muy presente, es el error, nosotros cometemos muchos errores por velocidad, por ir de ese tento, por hablar por celular, por no ponernos cinturón de seguridad. ¿No se pone cinturón todavía? Hay mucha gente que el cinturón lo deja de usar. Una vez que uno lo... al principio nos costó y lo reconozco, pero una vez que uno ya se acostumbra es como que te subís y te falta algo. Falta algo, sí, pero bueno, a veces cuando los peritos hacen su trabajo se encuentran que la mayoría de las personas no usaban el cinturón de seguridad. Señor, te quedás un bloquecito más, seguimos en el otro bloque, diferentes temas que vamos a tratar, bueno, las obras que se están construyendo, cómo se hace para señalizar, cortar las calles, de eso estaremos tratando en el próximo bloque con Walter Villarroel. Seguimos aquí con Walter Villarroel. Bueno, muchos temas para tratar. Afortunadamente en la ciudad hay muchas obras que vienen desde provincias, sea asfalto, cordón cuneta, bueno, esto provoca indefectiblemente inconvenientes y la gente se queja, que no avisan unas cuadrantes, que se olvidan de... Sí, en realidad no es el área que me compete, ¿no? La señalización no está abajo de la órbita nuestra, pero en realidad sí es cierto que hay muchas intervenciones, hay mucha cuestión de asfalto renovable y asfalto nuevo que se están haciendo. Eso está bárbaro. Pero se olvidan de poner una cuadrita antes del día. Y es un poco complicado. Nosotros fuimos hace muy poquito a La Plata e hicimos casi dos kilómetros porque estaba... también había obras y tampoco había señalizado absolutamente nada. Mire, copiemos lo bueno. No, no, por supuesto, pero quiero decir que a veces en la construcción, este... por ahí el que sabe, entendí, nosotros sabemos y generalmente circulamos por los mismos lugares y más allá de que por ahí tiene que estar señalizado una cuadra un poco antes, también sabemos y podemos evitarlo. Es decir, también tenemos que ser pacientes porque yo me acuerdo hace mucho tiempo al intendente se lo criticaba y le pedíamos que arregle las calles. Ahora se lo critica porque la está arreglando porque no hay una señalización. Y la verdad que en Tandil, si vos te pasás de una cuadra, podrás tener una vuelta de una manzana y vos te vas a otro lado, como te dije, tres kilómetros tuvimos que hacer. No, la plata con las diagonales... Por ahí a veces, más allá de que es cierto que es necesario por ahí intervenir en la señalética, también creo que tenemos que darnos un tiempo de pausa y de tranquilidad porque Tandil en 15 minutos estás de una parte a otra, no es tanta la distancia. Pero bueno, sí sé que la gente de señalización y la gente de obra privada y obras públicas también están trabajando y he visto en muchos lugares que hay alguna señalética que dice desvío, próxima cuadra y algunas cosas. ¿Cómo está el tema del estacionamiento medido? Pareciera como que ya la gente se acostumbró y todo el mundo pone... Se encuentra lugar, obviamente, que es complicado. Sí, la verdad que tenemos un parque automotor muy, muy amplio y cada vez encontrar un lugar para estacionar es muy difícil y la verdad que con la gente, sinceramente, ya lo tiene en práctica, lo ha incluido y no tenemos ya casi inconvenientes. Es decir, vos te acordarás que yo venía al principio con la maquinita acá y mostrábamos cómo funcionaba, el mensajito de texto, que teníamos un montón de complicaciones. Ay, te acordás el mensajito. Donde la gente le costó adaptarse, pero una vez que se adaptó y hoy, sinceramente, más allá de algunos inconvenientes que hay con algunos parquímetros, pero bueno, tenemos un técnico que lo soluciona y, sinceramente, tiene un uso bastante importante, más allá que el tandilense siempre especulamos a ver si el inspector va a pasar o no va a pasar. Y por ahí... No, y estamos mal acostumbrados en esto, me incluyo, uno quiere estacionar en la puerta. Pasa en todos lados, no es de... no es nuestro, no más. Da vueltas y da vueltas hasta, yo digo, la felicidad del día cuando estaciono en la puerta de donde quiero ir. Sí, es cierto también que a veces hay... Estamos mal acostumbrados. A mal acostumbrados hay algunas complicaciones porque hoy tenemos playa de estacionamiento, pero el parque automotor, como decía recién Claudio, que él sigue vendiendo todos los días, y, bueno, también las playas de estacionamiento vas a veces y están completas. Yo he pasado muchas veces y vos ves que está el cartelito completo. Si vas por un ratito está bien, pero si la tenés que dejar para ir a trabajar todo el día, se hace caro. Exactamente, exactamente. O sea, se hace caro. Y vos ves que los lugares que no están dentro del estacionamiento medido, hoy los encontramos tres, cuatro cuadras abarrotadas de autos. Sí, no encontrás dónde estacionar. Porque hay gente que sinceramente lo deja dos, tres cuadras al centro, porque acá en cuatro cuadras estás caminando. Y bueno, y también así tenemos algunas complicaciones que se van trasladando, como la obstrucción de cochera, obstrucción de rampa para la discapacidad. Pero, de hecho, vamos a mirar el lado, bueno, muchos comercios se han ido, se ha agrandado la zona comercial, porque hoy la gente ya no quiere pagar el estacionamiento para ir a comprar una prenda, un producto, y eso ha hecho también que se disipe un poco. Sí, yo creo que más allá de todas las complicaciones que tenemos y la cantidad de cosas que tenemos para mejorar y seguir trabajando, creo que en estos últimos tiempos hay algunos aspectos, aunque sean mínimos positivos en esta cuestión del ordenamiento del tránsito, en la cuestión de, en el acatamiento a la norma, que de a poco, y creo que con el tiempo vamos a ir mejorando y siempre y cuando estemos dispuestos a cambiar los hábitos. Yo creo que eso ha cambiado. Lo que no ha cambiado es el tema de las motos. Sin cascos, sin patentes, sin papeles, bueno, el tema de las motos es algo... Es terrible, nosotros seguimos acumulando motos, seguimos secuestrando... ¿Qué se hace? ¿Cuánto tiempo quedan las motos? Porque ahí... No, las motos generalmente cuando son retenidas, más allá de que hayan hecho una infracción y estén en poder del municipio, siguen teniendo a su dueño... Pero eso debería haber una ordenanza que a tanto tiempo no se retira, bueno, que se venda... Parte de eso es cierto. Sé que el área de legales está trabajando porque hay una ley también provincial, que ampara que por un tiempo determinado, después que se notifica a quien no la retire, el Estado pueda quedarse con el vehículo. Pero bueno, son cuestiones que están trabajando, por ahora no la tenemos. Porque la cantidad que he visto acá en Belgrano, yo no sé cómo hacen, es tremendo. Es mucha. Y eso que hoy están sacando algunas motos más y también es cierto, y bueno decirlo, que hace tres años atrás el 90% andaba sin casco y hoy el casco, aquellos que hemos podido revertir la conducta, lo usan mucho más. Hay muchos que están usando el casco. Antes vos te parabas en una esquina y un ejercicio que lo hacemos regularmente. Sí, yo lo hago. El domingo en el dique, no, no. El domingo es como que... Empiezan a no querer cumplir. Y también estamos atados a veces que nosotros tenemos una guardia, tenemos mucho evento y también la gente especula y se aprovecha a veces que el personal está... ¿Hay cantidad de personal? El personal siempre, con lo que tenemos, tratamos de que el recurso humano utilizarlo lo mejor posible. Pero también es cierto que Tandil cada vez hay más cosas, más eventos y bueno, tenemos que cubrir. Porque claro, es el mismo personal que después, eso le pagan aparte, contratan para una carrera, para el corte de una calle. Tenemos actividades, corre caminata, de ciclismo, cuestiones sociales muchísimas también, que nosotros las cubrimos a nuestra medida de disponibilidad de personal. Claro, y siempre es el mismo personal. Pero siempre es el mismo y que Tandil cada vez va sumando más cosas. Fue como la Semana Santa. Esta Semana Santa se sumaron tres o cuatro espectáculos más, como el Full Track, un montón de cosas y que también hay que cubrirla. Por suerte pudimos dar un servicio... Claro, lo que pasa es que si cubrís, es como la frazada corta, cubrís eso, te queda... Y a veces entonces aquel que se aprovecha un poco de eso y dice, bueno, están cubriendo tal cosa, ahí tal evento, tal... Bueno, hoy no lo uso porque sé que va a haber menos control. ¿Qué nos dicen los mensajes, Claudio? Bueno, hay varios mensajes. Uno que lo dejamos por ahora para dentro de un ratito porque nos muestran una fotito de un auto estacionado. Hay de todo. Viví en Actis al fondo en horario pico, era imposible cruzar la ruta. ¿Qué se puede hacer y a quién corresponde? Bueno, ahí tiene que ver también el estado local con el Nación. Leo dos o tres como para por ahí dar respuesta. Hoy volviendo en el colectivo, subieron dos agentes y preguntaron al chofer si estaba todo bien, le tomaron sus datos, me parece bien que se haga esto. Pero esto tiene que ver más con el control policial que otra cosa, es lo que nos dice Lidia Pasucci. Quisiera preguntar al señor Villarroel, ¿hasta qué edad tienen que ir en sillita los menores en los autos? Es un tema interesante. Y la última, a ver si... Este es un desafío para Villarroel, pero eso sé que han hecho. Nos muestran esta foto que ahora vamos a mostrar. ¿Qué pasa si encuentran este auto, lo conoce Villarroel al auto? ¿Qué pasa si encuentran, parece que es del intendente. ¿Qué pasa si encuentran este auto parado como está en una entrada de vehículo? Aparentemente lo tenían bastante identificado. Es lo que nos preguntan aquí, dice, ¿qué hace Villarroel con el auto del intendente en este caso? Llamarlo al chofer y decirle... No, 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 no. Ahí hay una cuestión que tengo varias posibilidades para hacer. Principalmente las obstrucciones de garaje, el inspector actúa cuando es la denuncia del propietario de la casa, porque nosotros no podemos saber si el auto está en la propia casa. Por lo tanto, el propietario de la casa llama, hace la denuncia y además tiene que firmar el acta que hace el inspector de tránsito, como testigo de que el auto estaba en la rampa descapacitada. Porque yo a veces viene gente a mi casa y para en mi garage porque... Ha pasado que de una casa muy cerquita céntrica, en la calle 25 de Mayo, nos llamaron porque estaba obstruyendo el garage, fuimos, lo remolcamos y cuando iba a remolcar, al ratito llegó el señor que era del hijo y no sabía que se había comprado un auto nuevo. Real, ¿eh? Esto es totalmente real. Claro. Entonces, pero el señor había firmado y todo. ¿Viste que hay gente que pinta el cordón de su casa? Sí, no está permitido. Eso no está permitido. No el garage, estoy diciendo. El cordón para que nadie le estacione. No, y el del garage tampoco. La intervención es de pintura. Hay un señor que anda tocando timbre por las casas y te dice, te pinto el cordón amarillo para que nadie te estacione. Yo dije, eso no está permitido. No, no está permitido y además cuando nosotros lo detectamos, le hacemos una notificación que tiene que volver al color original. ¿Sí? Las demarcaciones, el área correspondiente que es de señalización, tanto el pintado como cualquier señalética. y por supuesto que tiene que estar aprobado cualquier lugar de reservado por el Consejo Deliberante. ¿El cordón tampoco? Tampoco. La entrada del auto, tampoco. La entrada del auto, tampoco. Porque veo muchos lugares... Muchísimos. Nosotros generalmente hacemos intervenciones porque el mismo vecino también denuncia de que la casa lindante o la casa muy cerca tiene pintado amarillo y bueno, ahí nosotros hacemos las intervenciones correspondientes. Lo que pasa es que la gente cree que el cordón es propiedad de... De uno, el frente de la casa. Claro. Estamos acostumbrados... Yo llego a casa, nunca tengo lugar, pero no me enojo, ¿eh? Es así. No, siempre nuestra respuesta es que uno es dueño de la propiedad privada de la línea de edificación hacia adentro, lo otro es público, por lo tanto lo podemos usar cualquier tandilense. Exactamente. Bueno, queda claro. Pero te digo que andaba un señor, yo llamé al 101 cuando llegaron, bueno. Ya se veía. Ya no estaba. Pero este señor iba tocando timbre casa por casa ofreciendo pintarte el cordón de tu casa. Y yo dije, no está permitido. Y me dijo, no, bueno, entonces te pinto el garage. Tampoco está... Tampoco está permitido. Bueno, ahora me quedo más tranquila porque ahí cuando me dijo el garage dudé un poco, pero bueno. Gracias, Walter, como siempre. No, por favor, a su disposición. Walter Villarroel pasó aquí por la zona. Bueno, muchos temas para tratar y como siempre lo tenemos dos bloques para poder desasnar.